El paciente que vamos a operar hoy es un caniche de dos meses que tiene una malformación congénita. Lo que hay que hacer es detener este pasaje de sangre. La cirugía es riesgosa y puede sobrevenir la muerte en cualquier momento. Es una vaca que ya rompió bolsa. No sabemos qué grado de dilatación tiene. Está trabado el miembro del ternero con la parte ósea de la cadera de la madre. ¿Tijera? Ahí ya ingresamos Lucho. Esto que comunica acá es el ductus. ¿Qué pasó Lucho? Mi nombre es Michelle de Elizalde. Soy médica veterinaria, me recibí hace cinco años. Laburo en diferentes clínicas y hospitales y ahora empecé la pasantía de graduados de cirugía acá en la facultad. Por la mañana lo primero que hacemos es tener un Ateneo donde hablamos de todos los casos que se van a operar en el día. Bueno, ¿empezamos? Espera que termine de pasar. Dale. El paciente que vamos a operar hoy es un caniche de dos meses que tiene una malformación congénita que fue derivado a la facultad por el doctor Berenineal. El motivo de consulta es para ver a un cirujano porque tiene diagnosticado un ductus. Paciente con estado cardiovascular compensado actualmente con lo cual estaría indicado operarlo. La finalidad del Ateneo es justamente que todos estén al tanto de todos los pacientes, el estado de cada uno y qué es lo que se va a estar realizando a lo largo del día. Se revisan todos los análisis, análisis de sangre, de corazón, si hay ecografías y después se habla sobre la técnica quirúrgica. Y ya tenemos la placa. Ahí se ve que el corazón está un poquito agrandado de manera general. Sí. Está un poco redondeada la parte anterior y también la parte posterior. Es necesario saber exactamente qué es lo que está pasando. Es una revisión para absolutamente todos. Sirve mucho. Eso es más o menos lo mismo que se ve en la placa. En este lugar, que lo voy a dejar acá, es donde se suele encontrar el conducto arterioso persistente. ¿Sí? Que lo que hace es permitir una comunicación de sangre de la aorta a la vena pulmonar. Y es lo que le está dando el agrandamiento por sobrecarga volumétrica en la parte izquierda del corazón. Entonces, lo que hay que hacer es detener este pasaje de sangre desde la aorta a la vena pulmonar, o sea, desde la izquierda a la derecha, para evitar la sobrecarga. Es una cirugía que es complicada por el lugar donde estamos trabajando, porque estamos trabajando entre las dos arterias más grandes que tiene el cuerpo, donde están las mayores presiones y que llevan el mayor volumen de sangre. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadoso. ¿Estamos? Lo mandamos a la ducha para que limpien los cascos, le saquen el barro. Con la lluvia se embarró todo. Vinimos a inspeccionar un caballo de 17 años porque se lo sentía duro de manos. Eso quiere decir que el animal, al momento de saltar, porque su actividad es salto, se lo veía que se contracturaba, se ponía duro. Entonces, vinimos con el doctor Massini, que es nuestro instructor, en el caso de esta salida a campo, a inspeccionarlo. Ahora vamos a observar caminar el animal. Vamos a hacer una evaluación del paso, del trote, pruebas funcionales y un examen clínico para determinar qué es lo que le pasa. Bien, dijimos, longitud del paso, fase posterior y fase anterior del paso. Que condiciones normales, ¿cómo son esas fases? Son simétricas, tienen que ser iguales. Vamos a caminar un poquito. José, un poquito de costado así que camina ahí y lo vamos a observar de lejos y vamos a ver el arco de vuelo de paso de este caballo. ¿Pasa a la altura del nudo y el casco? ¿Eh? No, no lo levantas. Entonces, ¿cómo está ese arco de vuelo? Disminuido. Está normal, está alterado. Muy bien, está alterado. Y en vez de ser una parábola que alcanza el punto más alto a la altura del homólogo, lo que hace es una parábola muy bajita, ya que ese arco de vuelo está disminuido. La actitud es tratar de sacarse todas las dudas. Para eso están nuestros tutores, que nos guían y nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Pero siempre llevándonos por el camino de nuestro conocimiento. Ahora vamos a hacer un examen clínico del resto de la extremidad. Siempre suave. Yo no tengo que hacer tracción de golpe. Si no, no sabemos hacer. Exactamente, despacito. Cuando tenemos un problema literal y vemos que en uno hay más dolor que el otro, tratemos de hacer primero las pruebas a funcionar la que duele menos. Para poder observar después e interpretar el resultado de la prueba. Controla en un minuto, chicos, por favor. Nehuel tiene tres meses y tiene un problema en el corazón, una enfermedad de nacimiento. le hicieron varios estudios y bueno, lo único que tenemos que hacer es operarlo para que se pueda curar. Los riesgos son altos, tanto durante la cirugía, porque puede haber desde problemas netamente quirúrgicos como en el postoperatorio inmediato, o sea, los primeros dos días. es riesgosa y puede sobrevenir la muerte en cualquier momento. Eso, el dueño está avisado, pero también está avisado que la mayoría de los animales que tienen esta patología no llegan al año de vida. Hay que ver, después de la cirugía, una vez que le cerremos el conducto arterioso, el corazón de él, el músculo del corazón de él está en condiciones de soportar las nuevas presiones que le vamos a imponer. ¿Sí? Para que tengan su nivel. Gracias, doctor. ¿Eh? Gracias. Hay algunos ductos que vos los ocultás en el área cardíaca de siempre y no se ocultan. Y te vas bien cerca de la axila de la izquierda y ahí siempre se oculta. Esos son por ahí los que llegan pacientes más grandes, a veces operamos un ducto de ocho meses. ¿Viste cómo llegó? Nunca nadie los ocultó. No, los ocultaron en el área cardíaca. Nunca nadie se fue hacia la axila. Y en la axila ahí es cuando aparece. ¿Querés pelar? Y yo armo el monitor acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a canalizar. Vamos a poner una vía. Una vez que lo canalizamos se va a hacer la inducción. Este es un paciente que no premedicamos. ¿Sí? Ya viene con signología de leve edema pulmonar. Entonces es un paciente que preferimos no... no se ve algo. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, papá. Trote. ¿Qué trote, eh? Vamos, corcho. Vamos. ¿Ven que marca la cabeza y el cuello? Exactamente. Esas pruebas son más evidentes cuando recién arranca el trote, ¿no? En los primeros pasos muchas veces se nota muchísimo más. Ahí se nota, ¿eh? Levanta la cabecita. ¿Cuál sería el diagnóstico topográfico en este animal? Ya tendríamos el diagnóstico síndromico. Síndrome claudicación, bilateral, mixta. Bueno, ¿y miembros anteriores? ¿Miembros anteriores? Miembros anteriores. Articulación metacarpofalángica. Metacarpofalángica del nudo. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué patologías podemos tener en la articulación metacarpofalángica? ¿Una distensión del fondo de saco articular? Sí, bueno, pero ¿una distensión debía qué? ¿La distensión del fondo de saco articular? ¿Por contusión? No, puede ser cualquier patología que afecte a la articulación. Como una artrosis, una hidroartrosis. Todos los que vendrían a ser los diferentes grados de la enfermedad articular degenerativa. Y yo siempre les digo, cuando salen conmigo del campo está prohibido decir no sé y no me acuerdo. Porque saber, saben muchas cosas. Por supuesto que hay cosas que todavía no las saben que la aprenderán con el tiempo en desarrollos de carrera. Y no me acuerdo el mecanismo de defensa que tienen como para no pasar vergüenza o no pensar. Entonces, el no sé y no me acuerdo está prohibido. Digamos, artrosis se llama cuando ya hay radiográfico. Alteraciones radiológicas. Y cuando no había alteraciones radiológicas ¿qué decíamos? Artritis. 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 Como factor etiológico central de una artritis en un caballo de porte. ¿Qué piensan que es el factor etiológico central? El estrés que sufre esa articulación en la ejercicio. Más que estrés, que no pueda dormir y eso no. La exigencia, ¿no? La exigencia. ¿Qué sería? La concusión contigo. La concusión, el trauma. Y no el trauma único con una mala pisada que se fracturó, hizo una distensión enigamentos. No, sino el trauma continuo y repetitivo que sufren las articulaciones. Ahí empezamos a hablar y ya tenemos que estar pensando en los factores predisponentes y determinantes. Este es el concepto etiológico central. Entonces denominamos hoy en día a las enfermedades articulares de los caballos como artritis traumáticas. ¿Por qué? Porque el trauma continuo y repetitivo es el concepto etiológico central. Siempre ha sido bien atendido y bien cuidado. Por lo tanto, se pudo sobrellevar su problema y llegar a esta edad, 17 años de edad, con una clavidicación y una enfermedad articular degenerativa en los nudos. ¿Llegaron al diagnóstico? Sí. Bueno, me alegro por ustedes. Hoy aprendí que a pesar de que no tengo mucho contacto con lo que vendrían a ser grandes animales porque vengo de una ciudad. Le vamos a dar duchitas frías una vez por día en las dos manitos. A la noche le ponemos la bendita fría que duerma con frío. Saber expresarse al propietario o en este caso al cuidador y saber trabajar en equipo con nuestros grupos. ¿Estamos, José? Muy bien. ¿Listo? Bueno. Gracias. El trabajo del instrumentador es básicamente pasar todo el instrumental que llegue a necesitar, el ayudante o el cirujano. Yo puedo ayudar en la cirugía, puedo operar también o también instrumento. Porque es muy importante saber todos los roles, saber bien el instrumental, así que van rotando todo. Yo ahora además preparo todo. Mientras prepara el animal, lo tengo todo listo acá en quirófano y después espero. la idea es hacer una epidural alta para llegar a producir analgesia en lo que es todo el tórax y después vamos a ver si podemos llegar a hacer algún bloqueo de los intercostales a la salida de la columna. Es un bloqueo bien alto. son pacientes tan pequeños y con una patología cardíaca como severa, entonces tratamos de hacer todos los pasos relativamente rápidos para no perder tiempo anestésico. Se trata de colocar todo lo que corresponde junto en cierto sector. Yo, por ejemplo, todas las tijeras acá, todas las pinzas acá, acá tengo otras pinzas más comunes, todas juntas, las pinzas de campo y acá lo cortante junto con las pinzas de mano izquierda y los portagujas. Sí se van separando por regiones. Acá tengo los bisturí de diferentes tamaños y acá tengo el fino quieto que es lo que se utiliza para separar las costillas y para que el cirujano trabaje cómodamente. perfecto. Perfecto. Ya tengo el rocer ahí. ¿Tenés la seda? Sí. Ok. Perfecto. me voy a duchar. A futuro espero seguir estar operando vista como una buena cirujana y quizás especializándome bastante en cirugías torácicas que es lo que más me gusta. ¿Tenés la seda? ¿Tenés la seda? Sí. ¿Guarda, guarda? Sí. ¿Acá? ¿No? La cirugía si bien requiere un montón de estudio también hay una parte de la cirugía que es medio artística porque es el arte de curar con las manos. Yo ya lo preparé todo. ¿Qué te vi? La mayoría de los procedimientos tienen una descripción detallada y como bastante estandarizada igual se deja bastante libre a la creatividad por el simple hecho de que como son organismos vivos y no son repuestos de serie de una fábrica no todos son iguales entonces no todos los procedimientos se hacen de exactamente la misma manera en exactamente los mismos todos los pacientes. Arranco, Lucho. Dale. ¿Tijera? Ahí estamos abriendo los músculos intercostales que son muy delgaditos y ahí aparecen los músculos profundos del tórax ahí ya ingresamos Lucho perfecto eso, acá en el cerrato ahí estamos ahí va mirá que hermoso acá está el nervio frénico este es el nervio vago que ya lo tenemos protegido este es el tronco común de la arteria pulmonar este es el callado aórtico con la aorta descendente y esto que comunica acá es el ductus el ductus es un vaso que conecta la aorta a la arteria pulmonar que se cierra espontáneamente al nacer cuando el ductus no se cierra sigue permitiendo el paso de la sangre y se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada esta sobrecarga de volumen y presión deteriora el corazón el cierre del ductus se puede lograr con distintas técnicas quirúrgicas entre ellas la ligadura directa al cerrarse este paso la sangre retoma su circuito natural ¿debajo de moto? ahí eh, sí, por lo menos tres tres estábamos en dos, ¿no? sí y ya tenemos colocada la ligadura de seda alrededor del ductus cuando Lucho tenga una nueva medición vamos a hacer un primer entrecruzamiento nosotros lo que venimos acá es la saturación de oxígeno termófilo la curva pletimográfica alto que se adapta y la presión arterial lo aflojo, ¿eh? lo aflojo cierro el próximo lo cerramos, Mati lo que estuvimos haciendo recién fue hacer un cierre temporal para ver si el animal se adaptaba si sigue adaptándose bien ya lo vamos a cerrar definitivamente acá venimos todo ok por ahora ¿cierro? sí, por favor dale con esta mano tenés allá abajo vamos a asistir a un muñequipo es un parto de una vaca que no puede parir sola por sus propios medios así que vamos a ver si el feto viene en la presentación que debe venir para ser expulsado o si no se intenta acomodarlo en el útero para después extraerlo la vaquillona es una hembra gestante que todavía no parió nunca está más propenso a sufrir el tipo de parto dificultoso o requerir ayuda en el parto debido a que el tamaño desarrollado aún no es el tamaño adulto el tamaño final es una vaca que ya rompió bolsa por lo tanto no sabemos qué grado de dilatación tiene sumado a que es una vaquillona hace que muchas veces la dilatación que logre no sea la adecuada van a hacer una palpación rápida identificar lo que es las pezuñas y si siguen los miembros más que nada hacia la izquierda van a llegar a tocar lo que es el tarso la presentación posterior es considerada normal en el bovino siempre y cuando venga en una actitud de extensión de miembros ¿está? bueno pase otro chico la docencia yo creo que es un acto de solidaridad la docencia yo creo que el que le gusta verdaderamente la docencia es ayudar al otro a que entienda algo a que comprenda algo yo creo que la docencia es mostrar caminos es mostrar vías a fin de que el otro aprenda o siga otra cosa la idea es exteriorizar un miembro vamos a ir preparando las sogas todo lo que sale acá son los líquidos líquidos fetales o sea que mantienen al feto en un medio acuoso a fin de tratar de disminuir todo lo que sea los traumatismos se las colocamos a la altura de la articulación del nudo ya tenemos una sujetada lo que vamos a hacer es introducirla un poquito adentro ya con la soga puesta cosa de darnos lugar para exteriorizar el miembro el otro miembro cuanto más demoremos esa salida de ese ternero menor probabilidad de vida va a tener ese ternero por lo tanto la tensión es bastante bastante alta que pasa que está trabado el miembro del ternero con la parte ósea de la cadera de la madre entonces lo cual se dificulta para corregir es un desafío constante porque si bien uno ha hecho la misma cirugía un montón de veces no todos los animales son iguales no todos tienen la misma forma y no todos responden de la misma manera entonces cuando uno piensa que la cirugía ya la hace de taquito y en diez minutos aparece un paciente que es distinto y tenés que empezar a revisar todo el conocimiento y empezar a ponerte creativo para tratar de solucionarlo de otra manera ¿Qué pasó, Lucha? No, se me aplanó ya too much la curva del pulso está haciendo movimientos muy largos por eso le marca setenta y pico cincuenta y pico que tiene el corazón de más adrenalina más adrenalina ¿tenemos pulso? ¿no tenemos pulso? voy a ventilar listo ¿querés que te ayude? aviso cuando te canses hizo otro sigue bloqueado la cirugía fue rutinaria se desarrolló no solo bien y limpia sino también rápida fueron alrededor de treinta minutos de cirugía y en el momento de que el animal tenía que empezar a ventilar por sí mismo o sea en ese nuevo acontecer de las presiones aéreas y hemodinámicas el animal hizo un paro ¿tenés algo? no, estaba completamente disociado el animal mantenía la oximetría mantenía el pulso mantenía el color estaba irrigado pero en el momento que dejábamos de hacer el masaje la conducción eléctrica no retomaba y eso es lo que se llama un bloqueo de tercer grado se dilató el ventrículo así como yo le informo los riesgos antes de la cirugía y el anestesista le informa los riesgos cuando hay algún problema yo salgo y el anestesista sale para hablar con los dueños o sea no es que me tengo que plantar solo ante los dueños pero igual de todas formas uno no se acostumbra lo que vamos a hacer es fuerza no tanto abierta o sea si no lo que hacemos es tratar de abrir las patas ¿vamos? ¿lo tengo acá? sí acá ya van pasando lo que son los tarzos vamos seguimos la parte más difícil es la que viene que es la cadera de la la cadera del ternero con respecto vamos a ir tirando así vamos ya tenemos la cola allá del ternerito vamos 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 vale bueno ahora para abajo a frotarlo a frotarlo cosa de estimular la la respiración del ternero benjamín benjamín ya tenemos benjamín otro bumbi larga bartolo bartolo no bartolo no bueno bautista entonces nació nuestro bebé y se le puso nombre como nosotros como nosotros somos grupo b de la guardia los bautizamos a todos los animales con la letra b bruno bruno porque machito mostraré los huevitos el nene a este como lo habíamos parido nosotras lo bautizamos y lo bautizamos con el nombre de bruno porque había sido el cumpleaños de mi hermano ese día cada uno se hace cargo es tu paciente y tenés que salvarlo te pones a prueba de todo lo que venís viendo durante la carrera decir si sé o soy un desastre te das cuenta en que tenés que reforzar que es lo que más tenés que hacer hincapié de ahora en más que es donde uno se va va a andar solo por la vida que es lo que más Gracias por ver el video.